Los hipopótamos son animales semiacuáticos a los que les encanta el agua. Pasan hasta más de 16 horas sumergidos en pantanos y ríos, donde les gusta revolcarse sobre el barro, lo que les protege de las picaduras de mosquitos. Sin embargo, detrás de estos curiosos mamíferos artiodáctilos se esconde uno de los animales más agresivos y peligrosos. Siendo una de las especies que más muertes causa en el continente africano, por delante incluso de los temidos leones. Los hipopótamos son unos grandes nadadores y pueden aguantar hasta 5 minutos bajo el agua. De hecho, presentan una morfología adaptada a su vida semiacuática. Con los ojos y la nariz elevados, lo que le permite respirar y ver lo que ocurre en la superficie, mientras se mantiene sumergido. Los hipopótamos, especialmente el hipopótamo común, son especies agresivas. Por ello, están considerados como uno de los animales más peligrosos de África. De hecho, es el animal que más muertes causa en África entre humanos, por delante de especies tan temidas como el tigre o el rinoceronte. Poseen unas fuertes mandíbulas y largos colmillos que no dudan en emplear para atacar, además de su enorme peso. Solo le desbanca de este puesto el mosquito, que transmite graves enfermedades como la malaria o el paludismo. Desarrollan un comportamiento muy territorial dentro del agua, estableciendo zonas de dominio por cada hipopótamo macho. Aunque son animales gregarios. Tienen un comportamiento solitario. La alimentación es fundamentalmente herbívora. Su dieta comprende raíces, tubérculos, plantas y hojas, así como frutos caídos de los árboles. Sus hábitos son nocturnos. Ya que suelen permanecer la mayor parte del día sumergidos en el agua descansando y buscan comida por la noche. Llegan a recorrer 10 kilómetros para buscar pastos. Tienen una única cría cada dos años y el periodo de gestación es de unos 200 días. Por otro lado, la vida media de una especie en estado salvaje es de unos 40 años y 50 en cautividad. El peso varía mucho entre las dos especies. Mientras que los hipopótamos comunes alcanzan pesos entre los 1500 y 1800 kilogramos los machos y 1300 y 1500 entre las hembras. El hipopótamo pigmeo no llega a pesar los 300 kilos. Nativos de África, los hipopótamos son el tercer mamífero terrestre más grande. Los elefantes y los rinocerontes blancos son los dos mamíferos que lo superan en tamaño. Hace millones de años se distribuían a lo largo del continente africano, el sur de Europa e incluso el sudeste asiático. Sin embargo, con el tiempo su área de distribución se fue reduciendo y hoy en día, los hipopótamos se encuentran en el centro y sur de África subsahariana. Al ser animales semiacuáticos, los hipopótamos habitan en los ríos y lagos de África, en bosques y selvas densas y húmedas. La situación actual de los hipopótamos se ve amenazada por la degradación de su hábitat natural y la caza furtiva. El hipopótamo común ha visto reducida su población de forma dramática en la República Democrática del Congo y la situación del hipopótamo pigmeo es aún peor por la deforestación. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones.